Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañe. Miércoles ya 29 de diciembre, estamos por cerrar el año. Vamos a cerrarlo con una actitud positiva para iniciar el próximo con mucha satisfacción y muy buena suerte. Vámonos a nuestra imagen de satélite para informarle que continúan las temperaturas frías sobre la mayor parte del territorio nacional debido a la masa de aire frío que sigue recubriendo gran parte del oriente de nuestro país. También tenemos cierta novosidad para los estados del noroeste, especialmente para Baja California y Sonora debido a la presencia de un frente frío extendido sobre el norte, el cual hace interacción con un canal de baja presión trayendo así también la presencia de agua nieve sobre las costas montañosas de Baja California. Vámonos hasta nuestras playas donde tenemos escasa novosidad en Los Cabos con una temperatura máxima de 25. Misma condición de cielo para Mazatrán esperando alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 26. Acapulco máxima de 29, mínima de 22. En Cancún se espera alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 23. Amaneciendo el día de mañana con 15 grados centígrados. En el estado tenemos muy buena condición de cielo aunque continúe cierta novosidad. En Los Altos y Zonas Sur máximas aceleran entre los 24 y los 26 grados. Mínimas entre los 8 y los 9 grados para la zona norte una temperatura fría para el día de mañana de 7 grados. Manzanillo máxima de 29, mínima de 20. Y aquí en nuestra ciudad de Guadalajara continúa el cielo con cierta novosidad. Aunque libra de precipitación y una temperatura máxima para el día de hoy de 24 grados centígrados. El día de mañana esperamos amanecer con 10 grados centígrados. Continúa el cielo mayormente despejado. La temperatura máxima estará entre los 23 grados. Y la mínima estará siendo entre los 9 y los 10 grados centígrados. No se mueva porque yo regreso con muchísima más información. Los esperamos un momento más con más detalles. Muchas gracias por continuar con nosotros las 7 con 54 minutos. Acompáñenme a la imagen de satélite para informarle que continúan las temperaturas frías por la mañana así como por la noche debido a la masa de frío que recubre la zona del oriente de nuestro territorio. El frente frío nuevo localizado al norte de Baja California estará trayendo ciertas nubosidades así como lluvias dispersas para los estados especialmente para Baja California y Sonora debido a que está haciendo interacción con un canal de baja presión el cual estará trayendo lluvias por la noche así como presencia de agua nieve sobre las zonas montañas de Baja California. Vámonos hasta el noroeste de nuestro país donde tenemos periodos de nubosol con una temperatura máxima para Mexicali de 20 grados mínima de 11 en Chihuahua máxima de 21 ya una temperatura muy fría para el día de mañana para Chihuahua de 2 debido al avance rápido del frente frío número 18 hacia el sureste Culiacán máxima de 25 mínima de 15 en Durango se espera una temperatura máxima para el día de ahí de 23 grados amaneciendo el día de mañana con 5 grados centígrados. Vámonos hasta el sur de nuestro país en donde tenemos periodos de nubosol para Villahermosa así como en Tuxlao de Tierra es una temperatura máxima de 25 mínima de 20 en Veracruz esperamos alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 26 grados centígrados. En el estado en la zona norte tenemos un día despejado una temperatura máxima de 25 mínima de 7 los altos y zonas sur máximas oscilando entre los 24 y los 26 grados mínimas entre los 8 y los 9 grados centígrados manzanillo máxima de 29 mínima de 20 y en Puerto Vallarta se espera alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 26. grados centígrados aquí en nuestra ciudad de Guadalajara el día de mañana esperamos amanecer con 10 grados centígrados continúa el cielo mayormente despejado el viernes y el sábado la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de los 10 y los 11 grados centígrados eso es todo por mi parte pero yo regreso en un momento más con más detalles.